¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, es hora. ¡Buenas tardes! Vamos a tener una revisión. Vamos a tener ahora un repaso de algunas lecciones, ¿verdad? Y vamos a revisar el examen para que cuando lo tomen sea fácil. Recapitulando un poco, en este módulo estamos terminando el 10 de diciembre. Tenemos tiempo hasta el 10 para terminar todas las actividades, incluso el examen. Si por A o B motivo todavía no ha avanzado con las lecciones, puede continuar durante el fin de semana y la otra semana. Y en el momento que esté listo puede tomar el examen. Sin embargo, que si después del review y después de quizás ya terminó todas las lecciones de la 1 a la 3, puede tomar el examen y hacemos otro repaso, otro refuerzo el lunes que nos puede servir pues para los que no lo han tomado. ¿Ok? Entonces tenemos tiempito, pero no olviden que al 10 de diciembre, a la medianoche, ya tiene que estar completado por lo menos el 80% de las actividades para poder pasar de módulo. No sé si tenían alguna otra pregunta. ¿No? Ok. Vamos a empezar. Let me see if I have everything. Los que puedan abrir la aplicación al mismo tiempo, ir trabajando a la par. Excelente. Ok. Vamos a hacer un repaso de algunas de las lecciones. Hemos estado viendo Simple Present y con Simple Present digamos que tenemos como que un panorama bastante general. Vamos a resolver algunas actividades de la sección 2, de la unidad 2, ¿verdad? Para hacer el repaso y de una sola vez ir viendo si hemos tenido la comprensión del tema, ¿verdad? Nos vamos a la Notice Check de la unidad 2 o la sección 2. ¿Ven mi pantalla? Yes. Yes, good. Ok. Vamos a esperar a que cargue. Yes. Ok. Notice Check. A ver, nosotros veíamos en la unidad 2 el vocabulario de casa. Vamos a resolver esto juntos. En esta, let me see, Walter, can you help me read the instructions? Me ayuda leyendo las instrucciones, por favor, lo que está en azul. Walter? Bueno, bueno, ok. Ahorita voy, perdí. Yes. Completo la conversación seleccionando... Oh, come on, na, 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 na. Read in English. I need you to read in English. Come on. Ok, ok, ok. Ok, ok. Instrucción. Complete the conversation. Select the option to complete the two blocks field. It is sentence or question. Sentence or question, good. Excellent. So, en cada uno vamos a tener dos blanks. Los blanks son los espacios en blanco. Y entonces, esta es una conversación. Y dice, Linda, dice, que tiene una pregunta acá. Ta-ra-ra, you, let me help with this one to see. Ok. Aquí tenemos que completar. You, ta-ra-ra, in an apartment. So, es una pregunta. ¿Con qué empiezo? ¿Cuál de estas cuatro opciones es? Do lives, does lives, do live, does live. Do live. Do live. Very good. Entonces me queda, do you live in an apartment. Good. Vamos con el siguiente. Cris dice, no hay, hay, mmm. So, ¿cuál opción es? Which option? Doesn't live, don't live, doesn't live, don't live. Tengo de sujeto, hay. Y le preguntaron, do you live in an apartment. Y él dice, no hay, don't, don't live, I live in a house. I live in a house. Very good. No, I, don't, I live in a house. ¿Cómo hago este análisis? Tengo que ver qué me preguntaron, ¿verdad? En esta yo lo que analizo es que al tener question mark a ley es una pregunta. Y como no tengo otra opción más que el auxiliar, sé que tiene que ser un auxiliar el que va acá. Determino que es do porque estoy ocupando you, porque el that solo se ocupa para he, she, and it, o las terceras personas del singular. Y como después del auxiliar y del sujeto yo ocupo verbo base, me quedo con esta opción, ¿ok? Esta no, porque nunca en la vida voy a tener una pregunta a la forma S. Y segundo, porque aquí no hay ni he ni she. No hay manera de que yo me confunda. Tampoco es esta por la misma razón. Nunca voy a tener forma S en una pregunta. Y nunca voy a usar does con you. Siempre va con he, she, and it. Con esta, la respuesta es no. Automáticamente después de I, don't. No, I don't. ¿Ok? No va esta porque no es tercera persona ni esta. Y como es la misma persona la que sigue hablando, no puede ser tercera persona. Tiene que ser forma base. No, I don't. I live in a house. Ok. Ese es el análisis que voy a hacer para ese tipo de ejercicio. Si no tengo clara en automático. Mucha gente se va en automático porque dijo, no, no, I don't. Y ya sabe que así va. Pero si no lo tengo claro, tengo que analizar. Linda vuelve y pregunta. Eat a yard. Ok. Estamos hablando de la casa. ¿Cuál sería la pregunta? Catherine. Does. Does, ajá. And have. And have. Does and have. Sería la cuarta. Yes. Yes. Does it have a yard? Very good. Y Cris contesta. Yes. Yes. It does. Ok. El mismo análisis. Tercera persona del singular necesita does. Igual acá. Y forma base en el verbo. Jamás va. Have no existe. De entrada. Entonces, estas se descartan. Y aquí no hay ni I, ni you, ni they, ni we. No van estas. Esta no va. Ni esta. Ok. Vamos. La conversación sigue. That sounds nice. Y vuelve a hacer otra pregunta. ¿Cuál sería esta pregunta? Stephanie. Do live alone. Do. Does live alone. Do lives alone. Does lives alone. Stephanie. Are you there? Stephanie. Stephanie. No. Guadalupe. Do live. Do live. The first one. Yes. Yes. Good. Excellent. Yeah. That sounds nice. Do you live alone? Good. The conversation continues. Let's see. Jacqueline. Le preguntaron, do you live alone? Él contesta, no. ¿Cuál sería la respuesta? Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline. Se nos fue Jacqueline. ¿Quién más nos puede ayudar? Para hacerlo juntos. ¿Cuándo ocupó el does? ¿Cuándo es negación? Once again. ¿Walder? ¿Cuándo es negación? ¿Cuándo es negación? El doesn't. Ajá. ¿Y el don't? ¿Cuándo es negación? Pero con primera persona. Con primera persona. Ok. ¿Pero el doesn't, con qué personas lo voy a usar? He, she. He, she and it. Y aquí tengo I. Entonces, si es I, ¿cuál voy a ocupar? Don't. Ok. Don't. No, I don't. Y él explica con quién vive. Entonces, ¿qué opción es? Lives or live? Live. Live. Ajá. Verbo en forma base. Sería la segunda. Right? Yes. No, I don't. I live with my family. Good. Ok. Let's continue. Ok. That sounds nice. Y vuelve y pregunta. You, any brothers or sisters? Sisters. Ok. ¿Cuál sería el auxiliar acá? Si es pregunta aquí, ¿cuál sería el auxiliar? Do. 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 Entonces, la pregunta empieza, do you? ¿Qué opciones tengo? Haves, have, have, halves. ¿Cuál es? La primera, segunda o tercera. Cuarta. ¿Cuál es la respuesta? Have. Have. One, two, three, or four. Three. Three. Do you have any brothers and sisters? Good. My goodness, this practice is really long. Ok. Sigue la conversación. Yes. I. ¿Qué sería? Have. Ah. Me encanta la respuesta. Pero no. Les voy a decir por qué. Si nos pasa que cuando me preguntan, do you have, es un ejemplo, do you have brothers and sisters? Yes, I have. Sí, sí tengo. Porque en español a veces sí decimos así. Sí, sí tengo. ¿Tenés pan? Sí, sí tengo. En inglés, no. Mi auxiliar aquí siempre va a ser do si yo tengo do acá. El have no, porque el have es un auxiliar, que vamos a ver ahí por intermedio, ¿verdad? Un poquito más adelante, que resulta que este have resulta que también es auxiliar. Entonces, si yo digo yes, I have, estoy chocando con el do you have que me preguntaron acá. Entonces, aunque por mí, en la lógica, sí tiene sentido decirle sí, sí tengo, mejor lo completo. Sí, sí tengo dos hermanos, cuatro hermanas, cuatro perros y un gato. ¿Ok? Completa la oración. Si yo me quedo en yes, I have, estoy confundiendo a la persona. ¿Ok? O la persona va a entender que yo no la entendí. ¿Ok? Entonces, si me preguntaron do you have, yes, I do. ¿Ok? Y aquí le explica que tiene cuatro hermanas. Entonces, ¿qué opción de las que tengo va? Does have, do have, does have, does have. Do have, does have. ¿La uno, dos, tres o cuatro? Does have. ¿Para qué? Entendamos, porque en algunos no les escucho bien por el micrófono, porque como solo lo abren y lo vuelven a cerrar, se pierde. Es uno, dos, tres o cuatro. La dos. The number two. Good one. Number two. Number two. Good one. Ok. La conversación sigue. My goodness. Really? Y vuelve y pregunta. Aquí pregunta por la casa. Si tiene muchos cuartos. What's the option? Number one, number two, number three or number four? Number one. Number one. Very good. ¿Por qué? Porque resulta que la casa es tercera persona del singular. Es un it. ¿Verdad? Entonces, ocupo dos. Y como siempre va a verbo base, no me complico. No es do, porque no es ni plural, ni you, ni I. Y estas dos quedan descartadas automáticamente, porque la tercera persona del verbo base, primero, nunca va en pregunta. Y este have es no existe. ¿Cuál es la tercera, la forma S del verbo have? Si yo quisiera poner aquí, my house, tarará, many bedrooms. Si yo quisiera usar forma S, ¿cuál es la forma S del verbo have? Has, very good, Jacqueline. Has, exactly. El have es no existe. Entonces, en mi análisis, a la hora de responder un examen, si me ponen este have es, automáticamente las descarto. Eso no existe. ¿Ok? Y la conversación sigue. Le preguntaron, does your house have many bedrooms? Y él contesta, yes. Y de ahí explica cuántos tiene. Entonces, what's the best option? Number one, do has. Number two, do have. Number three, does has. Number four, does have. One, two, three. Very good. Yes, it does. It has four. Good one. And the conversation continues. Linda, vuelve y pregunta. You, your own bedroom? Se está preguntando si tiene su propio cuarto. ¿Cuáles son las opciones? Does have, do have, do haves, does haves. So, number one, two, three, or four. Option number two. Number three. Two. Two. Yes. All right, excellent. Do you have your own bedroom? ¿Tienes tu propio cuarto? Yes, I. Hmm. I'm really lucky. Entonces, para este último blank, solo tengo does, don't, doesn't, and do. What's the best option? One, two, three, or four. ¿Cuándo ocupa el dos? One. Yes, I, dos. ¿Cuándo ocupa el dos? Four. Four. Ah, okay, four, four. Okay. Good one. Okay, let's try. And correct all of them. Yes, we do have all of them correct. Okay. Entonces, este tipo de práctica o de evaluación, porque también vamos a encontrar ese tipo de opciones en el examen. Si no tengo clara la gramática, analizo. Veo mis notas y que el do es para esto, el dos es para aquello. ¿Cuáles son las formas del verbo aceptables? ¿Verdad? Para no agarrar la errónea. No irme con la primera que yo vea. Okay. Si es conversación, me sirve mucho saber qué fue lo que le pregunto para saber qué contestar. Entonces, un juego así, de pregunta y respuesta. Si yo leo la respuesta, me ayuda para la pregunta. O si yo leo la pregunta, me ayuda para la respuesta. A la hora de contestar un examen, estas son unas técnicas que le podemos aprovechar para contestar correctamente. ¿Verdad? Si no, nos vamos en automático. Hay mucha gente que se va en automático y está bien, porque así es la forma de cómo han aprendido. Pero hay otros que necesitamos doble checar antes de mandarlo. Bien, luego seguíamos con las lecciones. Ya estábamos con el furniture. Ya hicieron varios la práctica. Ya estamos en el knowledge check. A ver. Dice instructions. Guadalupe. Guadalupe. Can you help me read in the instructions? Guadalupe. 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 Are you there? Yeah. Okay. Read instructions, please. Guadalupe. 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 ¿Cómo dice la frase? Sentence. 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 A different way. Espelente. The correct words. Words. Good. Instructions. Write each sentence a different way. Select the correct words. Good. Tengo un ejemplo. Mi ejemplo es este. Lo original dice, I don't have a table in the bedroom. Okay. Cuando vimos have, vimos there is, there are. Okay. Y vimos todas las formas de decir que algo no hay o no existe. Entonces, aquí tenemos la otra forma de decirlo. Por eso esa lección la vimos junta. Porque prácticamente en concepto, el have es lo mismo que el there is. En concepto. Aunque en formas son diferentes, al final estoy diciendo si hay o no hay algo. Si tengo o no tengo algo. Okay. Entonces, esto es lo que se está buscando en este ejercicio. Que si yo tengo have, la otra forma sería, there is, there are. Okay. Siempre con el mismo concepto o con la misma idea. Si aquí no hay, aquí tampoco. Entonces, la opción en negativo decíamos acá que es, there is no table in the bedroom. Decíamos que los no son ceros. No hay. Es como que diga, I don't. Entonces, vamos con la primera. La primera opción es, I have some chairs in the kitchen. La otra forma de decir esto sería, there are no chairs in the kitchen. There is a chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. Or there's no chairs in the kitchen. One, two, three or four. ¿Cuál creen que es la correcta? There are. There are. There are. There are. Porque tengo dos con there are. There are no and there are some. There are. Option number one. La número uno. O la tres. La one. La one. Vaya, veamos. Acá. Analicemos. Aquí tengo there are no. Quiere decir que no tengo. Pero aquí está en afirmativo. I have some chairs. Entonces, no es esta. Porque aquí la tengo en negativo y aquí está en afirmativo. ¿Qué otra opción sería? Entonces, there are some. There are some. There are some. Okay. Aquí ya vamos llegando. Porque there are some. Incluso me repite el some. Tengo algunas sillas. I have some chairs. Hay algunas sillas. There are some chairs in the kitchen. Ahí tengo la idea exacta. Igual con otras palabras. Veamos la número dos. I have a stove in the kitchen. Tengo una cocina en la cocina. Okay. So. I have. There's a stove. There's no stove. There are some stove. There isn't stove. One, two, three, four. One, two, three, four. Three or four. ¿Cuál es la mejor opción? One. One. There's a. Tengo uno, uno. Singular, singular. Ahí completo la idea. Good. Number three. I don't have a refrigerator. Opciones. There's a refrigerator. There are no refrigerator. There are some refrigerator. And there's no refrigerator. I have negative. So. What's the best option? One, two, three, or four. Four. Number four. Number four. Number four. Excellent. Para los que no lo captaron, number four es la mejor opción porque tengo there is singular y el refrigerador está en singular. Ok. Yo pude haber elegido este si aquí fuera plural. Refrigerators. Pero como no, lo quito. Ok. Excellent. Good. Number four. I have. I'm sorry. I don't have curtains on the windows. Best option. There's no curtains. There are no curtains. There are some curtains. There aren't any curtains. What do you think is the best one? Number four. Number four. Number four. And number two. By the way, it's possible. Let's try that way. Ok. Because both are okay. There are no curtains. There are any curtains. Good. Vamos a tratar así a ver si nos pasan las dos. Alright. And the last one. I don't have any rugs on the floor. No tengo alfombras en el piso. Best option. There's no rugs. There are no rugs. There are some rugs. There aren't any rugs. Number four. Number four. Alright. Let's do it. And let's submit. Let's see what happens. And perfect. Ah, you see. No nos pasa si son dos. Aunque estén buenas las dos, no nos pasa. Vamos a dejar esto. Let's try it again. Tenemos una mala. What's that? This one. And there's another that is bad. Let's see. Oh, this one. Ah, and here. Ah, but this is a mistake. Let's see. I have some chairs in the kitchen. And there are some chairs in the kitchen. And there are some chairs in the kitchen. This one, no. Okay. And submit. Okay. Then they are correct. All of them. Let's review. Number three. Number one. Number four. Okay. Up to here. Questions. Hasta aquí. Alguien con preguntas. Vocabulario. O de la estructura que estamos viendo. There is, there are. Preguntas, preguntas. No? All right. Let's continue. Luego vimos la práctica de la lectura. Y esta es de completar. Esta creo que, no sé si la hicimos con ustedes. Creería que no. Fue la otra lección que trabajamos juntos. La de los sports. Me acuerdo. Do you and your friend. En esta, básicamente, es leer ambos artículos. Y releer para ver qué es lo que tienen las casas. Okay. Y si se fijan, solo pongo la parte que hace falta. Okay. Para los que no lo han hecho, que solo completen así, para que les salga bien. Vamos a avanzar un poquito más rapidito. porque tenemos que revisar el examen también. What's going on? Okay. Y luego llegamos a la lección, la última lección que es la de profesiones. And we have the practice and the knowledge check. Okay. Let's see. Let's read the instructions. Let me see. Who can help me? Stephanie. Stephanie, can you help me read the instructions, please? Yes. Thank you. Look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Okay. We have to look at the picture. Example. We have one receptionist, number two doctor, number three nurse. And we have to complete in the blank. What's his job? Number one. He's a receptionist. Oh, sorry. Here. Number two. What's her job? She's a doctor. What's her job? She's a nurse. Okay. Super easy. Now we have the first one, number four. What's his job? Cómo quedaría la oración? What's his job? Cómo quedaría la oración? Quien me ayuda? He's a pilot. He is a pilot. That's very good. Vamos a usar contracciones en esta porque en esta estoy viendo que están usando contracciones en los ejemplos. He's a pilot. Okay. And what's her job? Cómo quedaría la oración? Anybody. Aprovechemos a practicar ahorita porque la forma en cómo hagamos los ejercicios, aunque ya, si ya los hicieron más fácil, me dan la respuesta. Si no los han hecho, cuando los vengan a hacer va a ser mucho más fácil y para el examen también, porque es la misma lógica la que vamos a usar. So, number five, what's her job? ¿Quién me ayuda con la oración completa? Let's see. She's a flight attendant. Very good. I'm going to copy from the chat. She's a flight attendant. Very good. Thank you, Jacqueline. And the next one, number six. What's his job? Aprovechen a abrir los micrófonos. Yo sé que les da como miedito hablar, pero si no hablan aquí, creo que es la única hora que tienen para poder hablar inglés. Y eso es lo más difícil. ¿Cuántos no han oído por ahí? Dicen, no, si yo entiendo inglés. Yo cuando lo leo, lo entiendo. Y cuando me hablan, entiendo. Este es el momento de hablar, aunque lo pronuncien mal. Si, de todas maneras, todos pronunciamos mal. So, let's do it. What's his job? Number six. He's a musician. He's a musician. Very good. He's a musician. Number seven. What's her job? Number seven. What's her job? She's a singer. She's a singer. Acordémonos que en esta vamos a usar contracción, she's, y siempre el artículo. She's a singer. 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 Es rara la pronunciación. Singer y singer. Singer. A ver, vamos con la siguiente. Number eight, judge. Number nine, police officer. Number ten, lawyer. What's her job? Number eight. Number eight. Walder, number eight. Can you repeat, please? She, y, she, perdón. She? She, a, yo. A, judge. She's, she's, cuando hago contracción la pronunciación solo. She's. A, judge. Otra pronunciación rara. Judge. 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 Tengo una D ahí pequeñita. Judge. Number nine. What's his job? Stephanie. He's a police officer. Very good. He's a police officer. Okay, number ten. What's his job? Let's see. Guadalupe. Ah, thank you. Oh. Don't worry, don't worry. Thank you, thank you. Oh, I was miswritten here. Police. And he's a lawyer. He's a lawyer. Very good. He's a lawyer. Okay. We continue. We have a cook or chef, a waiter, and a waitress. Number 11. What's his job? What's his job? Eleven. He's a chef. He's a chef. Good. He's a chef. And number 12. Guadalupe. What's his job? Guadalupe, Guadalupe? Are you there? I don't know. Eso no la he hecho. Ah, but you can see here. Number 12. ¿Dónde está number 12 here? In the picture. Guadalupe. Guadalupe. Ajá. Entonces, ¿cómo empieza la oración? ¿Es she or he? He. He's a he. Right. Entonces, ¿cómo empieza? Guadalupe. Ajá. ¿Y cómo digo cuando él está contractado con verbo to be pegado? ¿Cuándo hago la contracción? ¿Cómo digo? No, porque no estoy usando verbo to be. Let me show you. Look at the screen. En el ejemplo anterior lo tenemos. Acá tengo algo parecido. Solo que voy a cambiar. En lugar de chef, voy a usar waiter. Right? He's a waiter. Exactly. He's a waiter. Tengo que ocupar las partes completas para que make sense. He waiter? No. Porque ahí estoy hablando como native. ¿Se acuerdan de native, vean? Los indígenas. Ajá. Tarzan. So, he's a waiter. Ok. Ok, number 13. What's her job? ¿Quién me ayuda? In the picture, is a she. Ok. Completemos la idea. She's a waitress. Waitress. She's a waitress. Good. Excellent. Waitress. Ok. And we continue. The last one. Oops. Let me see. We have a cashier, salesperson, and a security guard. Security guard. Ok. Number 14. What's his job? ¿Quién me ayuda? He's a salesperson. He's a salesperson. Yes. Very good. It's a he. So, he's a salesperson. Number 15. What's her job? What happened? Ok, you have the option to reopen the microphone, but be careful what you have around, ok? Ok, number 15. What's her job? She's a cashier. She's a cashier. She's a cashier. Very good. Ok, and number 16. What's her job? Oh, yes. It's a she. Look. It's this one. Uh-huh. She's a security guard. A security guard. A security guard. She's... Contraction. A security... Security guard. All right. Let's submit and let's hope we don't have mistakes. Yeah, perfect. Everything is correct. Yeah, 25 out of 25. So, in this one, para los que no han hecho el ejercicio, me tengo que fijar en la... en la imagen, coincidir el número, ver si es he or she, hacer la contracción, ocupar a, ¿verdad? En toda va a o an, y por al final la profesión, ok? Si yo solo pongo he pilot, makes no sense. Si yo pongo his pilot, makes no sense. Si yo solo pongo he a pilot, makes no sense. Tengo que tener completo con la contracción de verbo to be y el artículo a or an, ok? Ok. Preguntas hasta acá. Vocabulario, pronunciación o alguna parte de la gramática que nos haya quedado fuera de esta. ¿Preguntas, preguntas? No? All right. Well, vamos a avanzar un poquito más porque tenemos que ver el examen. Déjeme ver si lo puedo cargar. . Ok, tenemos hasta el 10 de diciembre para terminar todas las lecciones incluidas el examen. Ok, si usted todavía no se siente listo a tomar el examen, no se preocupe, lo puede tomar más adelante, pero sí, recuérdese que al 10 de diciembre, perdón, hasta la medianoche tenemos. Si no ha llegado al 80% y con las evaluaciones, perdemos el módulo. Entonces, al terminar de repasar, usted llega al Midterm Test y se va a Listening. Ok. Con el Listening, veamos si carga. La primera instrucción es leer las preguntas y las respuestas como primer paso para reconocer el vocabulario. Ok. Let me show you the examen. Dice, listen to the conversation and select the correct answers to complete the sentence. En cualquier examen de Listening, así sea este nivel que estamos empezando, o sea, el último examen que usted tome de inglés y que lleve un Listening, la recomendación es cheque primero las preguntas. Ok. Esto ya lo resolvimos con un grupo anterior y ya las respuestas no las puedo quitar, ¿verdad? Entonces, así para ustedes va a ser más fácil porque ya tienen las respuestas. Pero el tip es este. Antes de darle Play a Listening, yo tengo que revisar cuál es el statement o la pregunta y ver qué opciones tengo. Ok. Para saber de qué me van a hablar. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando usted le dé Play a Listening, usted va a oír la conversación de corrido. ¿Verdad? Hola, ¿qué tal? Mira, ¿cómo te va? Que no sé qué. ¿Qué chiva tu casa? ¿Qué tenés? Que no sé qué. ¡Qué dijo! Ok. Pero si yo ya veo qué espero, ya voy a poner atención a esas palabras. Ok. Sobre todo si son palabras complejas o muy parecidas. Imagínese acá. Dining room and living room. Ya voy a poner atención si dijo dining or living room. Ok. Tengo que leer el statement para ver qué es lo que va aquí por lógica. A ver. Puede ser que por ahí me vaya. Y que a la hora de escuchar sea más fácil solo enfocarme a escuchar una de estas tres palabras. Ok. ¿Qué pasa si yo no sé el vocabulario? Tengo tiempo de ir a buscar qué es un microwave. ¿Vean? Por si me interesa. Aunque lo voy a oír y quizás no me interesa traducir. Pero para tener un criterio más amplio, leamos siempre las preguntas. ¿Verdad? Y entonces después le damos play. ¿Ok? Yo ahorita no le doy play porque resulta que por alguna razón Zoom no me está dejando compartir el audio. Cuando le doy compartir audio se queda en mute. Me imagino que es porque estoy usando audífonos, pero nunca me había pasado. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes hagan el listening, escuchan la conversación, leen primero las preguntas, escuchan la conversación, pueden optar a un papelito aparte, poner lo que ustedes creen que va, y luego completar acá. ¿Verdad? Para hacerlo como despacito y que todo salga bien. Les voy a dar así el overview. ¿Verdad? Para que ustedes vean qué es lo que va. Vamos viendo there are, there is there are. Y las partes de la casa. ¿Ok? Son tres preguntas y bien fácil. ¿Ok? Luego, la parte B es de completar conversación. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Tengo que analizar si es pregunta. ¿Verdad? Entonces, automáticamente yo sé que aquí empiezo con auxiliar. ¿Ok? Luego tengo que identificar el sujeto. Aquí es your apartment building. Quiere decir que es tercera persona del singular. Es un it. ¿Ok? Tengo diferentes formas de analizar. Cada uno analiza de diferente manera. Yo en mi mente lo que hago es esto. Como yo me puedo la regla gramatical que dice que el does va con he, she, and it. Automáticamente selecciono esta porque en mi mente, your apartment building is it. He, she, or it. Ahí está. Entonces, este va aquí. Otra forma para descubrir cuál va. Aquí ya tengo esta seleccionada. Es que va a ser un have porque siempre va a verbo en forma base acá en la pregunta. ¿Ok? Nunca va a ir un has. Imagínense que yo aquí tuviera do has. ¿Verdad? Como canción de Rammstein. Do has. No. No es esa porque aquí nunca voy a poner has. Siempre va a ir have. ¿Ok? Como verbo en simple present. Como es una conversación, otro tip para resolver este ejercicio es seguir la lógica a la conversación. Quien me preguntó, me preguntó que si en mi edificio de apartamentos hay elevador. Does your apartment building have an elevator? Y la lógica me va a decir que él dijo que sí. Yes, it. La regla gramatical me dice que yo voy a seleccionar does. Porque va con he, she, and it. ¿Verdad? Como es afirmativo, no voy a seleccionar ni esta ni esta. ¿Verdad? Diferentes formas de analizar. Como vuelvo y repito, muchos se van a ir de un solo porque quizás lo manejan un poquito más fluido. Y está bien. Pero si yo lo analizo de esta forma, sí voy a estar bien seguro. ¿Verdad? Como me dijo yes, no es ninguna de estas dos. Solo tengo estas dos opciones. Does and do. Y como es it, no hay otra más que yes, it does. La conversación sigue. Y ahora le preguntan que si los cuartos tienen closet. Como este es plural, descarto dos. No es tercera persona, el singular, porque es plural. ¿Ok? Y descarto este. Ya me queda la respuesta correcta. ¿Ok? Si se fijan, de esta forma vamos a ir resolviendo el examen de una manera como más fácil. Sin pensarlo mucho. Sin revisar el cuaderno. ¿Verdad? Luego vamos con la última. Le pregunta que si tiene closets en los cuartos. Y él dice no they. Y vamos a ver. Descarto. ¿Cómo es plural? Definitivamente no es dos ni es dos. Sorry, sorry, sorry. Es negativo. Sorry, sorry, sorry. Es negativo. Entonces tiene que haber un negativo. Tengo estas dos opciones. Lo que descarto son los afirmativos. That's the thing. Como tengo no, descarto estos. Ese es el razonamiento acá. Porque tengo este, no es afirmativo. A ley tiene que ser uno de estos. Descarto doesn't, porque este es solo para he, she, and it. Y me quedo con no they don't. ¿Ok? Luego si quiero puedo leer las preguntas y respuestas a ver si tiene el sentido. ¿Verdad? Si todavía tengo dudas, si no me puedo dar las reglas gramaticales, puedo releer y digo, do the bedrooms have closets? No, they don't. ¿Ok? Y de ahí ya pasamos a la siguiente. Veamos. Preguntas sobre los temas que se han desarrollado en esta parte del examen. Que son las yes, no questions prácticamente. Preguntas, preguntas. ¿Verdad? ¿Estás seguro? Ok. Le voy a ser bien honesta. Este grupo me preocupa. No pregunta. Y para participar, creo que solo una me está participando. And I'm going to be honest. Si ustedes no practican el inglés en esta hora, va a ser bien difícil que lo logren dominar. La idea es dominarlo. No solo pasarlo. ¿Ok? O sea, la hora que tenemos es de aprovecharla a hablar al máximo. Tenemos la de ventaja que hablamos en español para que podamos comprender algunas cosas. ¿Verdad? Pero si nosotros tampoco ponemos de nuestra parte, el hablar un poco, sí se nos va a complicar. ¿Ok? Porque cuando yo les digo, por ejemplo, leame las instrucciones, aquí ya tienen problemas para leer. Creo que de este grupo, solo dos me han podido leer bien. Y de nada sirve que yo pueda leer pero no pronunciarlo. Acuérdense que parte del problema con el inglés es la pronunciación. Porque lo que yo veo acá no es lo mismo que yo digo. Unscramble the sentences, write each sentence in the correct order. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pido que participen es por eso. Para que veamos soltando la lengua. ¿Ok? Entonces, por favor, si tienen preguntas, háganlas también porque es el momento. Ok. Esta parte de acá, unscramble, es una de las partes más difíciles porque hay que buscarle la lógica. Pero en esta parte, la C, todo va a ser con there is, there are. ¿Ok? Para que no se compliquen. Lo que tengo que hacer es reordenarlas. Ahorita no me las ven completas, ven solo una parte. Entonces, yo necesito que me escriban en el chat cuál es la respuesta de la 1, de la 2 y de la 3. Pónganle 1 y me describen la respuesta. Ya que está aquí medio completa, les doy la entrada y ustedes terminan de ordenar. Escribímosla en el chat, la 1, la 2 y la 3. ¡Ahora, la 2 y la 3! number one there isn't a mirror in the bedroom there isn't a mirror in the bedroom very good that's it okay another one very good that's it there are no pictures in the hole let's see there are no pictures in the hole very good excellent there are no pictures in the hole good there isn't a stephanie says there isn't a mirror in the bedroom there are no pictures in the hole and there aren't any curtains in the dining room excellent good entonces en esta nos tenemos que fijar que si hay un there por ahí es porque vamos a trabajar there is there are okay y ya se nos hace más fácil esta parte good vamos a la siguiente select the correct uh words en esta vamos a trabajar profesiones thank you all dear let me check there isn't a mirror in the bedroom there are no pictures in the hole and there aren't any curtains in the dining room solo falta esa parte al final good now la parte cuarta la parte de select the correct word for each sentence en esta vamos con profesiones lo que me tengo que fijar es el lugar de trabajo que sea concordante con la profesión ok esa es la lógica que seguimos acá esta está súper fácil esta parte y no hay palabras nuevas esta es la única que yo veo complicada la tres porque makes para mí makes no sense pero tiene lógica un músico no pasa sentado todo el día no necesariamente y mucho menos el police officer entonces el juez es el que pasa sentado todo el día a judge sit all day en la única que digamos habría que pensarla como dos veces ok hay unas partes que sé que pensar a dos veces ya vamos a llegar ahí les voy a explicar esa parte la parte m es de la parte de las preguntas ayer que veíamos profesiones veíamos que la principal pregunta sobre la profesión es what what do you do or what does she do or what does he do esta pero que teníamos otra pregunta que es donde trabajas where do you work hay una tercera pregunta que nos va a aparecer en el examen porque está en las prácticas de la aplicación es how how they like their jobs or how do you like how you like their jobs esta es como una opinión entonces en esta pregunta vamos a tener cuidado porque no me están preguntando otra cosa más que mi opinión how do you like es una forma de preguntar si te gusta algo lo cual es bien raro porque normalmente la pregunta es do you like your job te gusta tu trabajo y uno dice sí o no pero en esta how do you like how do you like or how do they like their jobs en esta doy mi opinión como bien straight si a mí me preguntan how do you like your job i love it i hate it it's not bad si se fijan no digo ni sí ni no ni blanco ni negro sino que de un solo digo si me gusta si lo odio si está más o menos ese es el tipo de pregunta que tenemos acá entonces en esta yo lo que tengo que fijarme es en la respuesta i work a restaurant entonces como me menciona el lugar verdad automáticamente yo sé que la pregunta del lugar es where por eso selecciono esta ok las otras quedan descartadas en la número 2 vamos a ver la número 2 me dan la profesión he's a fire fighter entonces no me están preguntando ni no ni dónde ni si le gusta sino que le están preguntando what does he do qué es lo que él hace ok esa es la lógica y luego en la última es la de opinión la pregunta es how do they like their jobs esta es la de opinión ahora como sé que es opinión porque estoy usando un verbo de preferencia right aquí puede estar love enjoy hate dislike ok entonces por eso sé que es opinión entonces acá me voy con esta no me está diciendo si se fijan no me está diciendo ni dónde o sea que no es esta ni me está diciendo la ocupación o sea que tampoco es esta ok ok how do they like their jobs ok preguntas hasta acá vocabulario o gramática no 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 let's continue ok 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 ya la última parte solo son seis partes en el examen en la última yo lo que tengo es complete the conversation select the verb be or have for each sentence ok esto es un poquito de lo que hablábamos ya en la última parte ayer en la clase las opiniones son las descripciones sobre los trabajos de las personas entonces acá eso es una conversación o sea que tiene una lógica que seguir esta conversación ok vamos a ver a singer trará job como sé que es esta respuesta es has porque esta es una tercera persona del singular este es un he or she entonces automáticamente tiene que ser has esta o esta ok esas son mis dos opciones como me decido por esta porque resulta que esta palabra de aquí empieza con e entonces en lugar de a digo an a singer has an exciting job tengo que seguir la regla de los artículos right ese se puede ser como la más truquera de todas las partes que tengo tengo que analizar bien de qué estamos hablando este es un he or she definitivamente es has es una de estas dos verdad en las dos están aparentemente bien lo que la distingue es la regla del artículo que si yo digo a exciting te estoy cometiendo un error porque después de a or an tengo que determinar si la siguiente es vocal para decidir si es a or an ok si es vocal me voy por an y esta es la correcta ok entonces dice a singer has an exciting job y la otra persona dice I disagree I think a singer singer's job ok en esta es opinión yo estoy en desacuerdo dice yo pienso que el trabajo de un cantante es y tengo que decidirme por algo por qué decidimos por esta porque aquí dice que es excitante emocionante right y él está en desacuerdo entonces como está en desacuerdo tiene que ser lo opuesto y la palabra que es opuesta es boring pero aquí está boring también sí pero está en negativo o sea que en negativo este not boring es como que yo diga exciting lo opuesto ok entonces tengo que fijarme bien en los opuestos en esta vuelvo ahí exciting es emocionante boring es aburrido lo opuesto pero si le pongo el negativo resulta que se me vuelve otra vez exciting por eso esta es la respuesta correcta luego fly attendant job aquí están hablando que tan estresante es este trabajo a fly attendant es singular entonces solo tengo esta opción y esta opción porque has va con el singular de la tercera persona este es un he or she a fly attendant yo solo tengo esta opción los dos son estresantes ok entonces aquí está la forma en la que voy a decidir la regla dice que and va antes de una vocal y esta no es una vocal entonces no es esta es esta ok después de a va cualquier consonante entonces esta es la correcta luego la conversación sigue y dice estoy de acuerdo it is stressful como está de acuerdo el mismo adjetivo de acá es el mismo adjetivo de acá no lo puedo poner en negativo porque entonces estaría en desacuerdo en desacuerdo la palabra es disagree estar de acuerdo es agree i agree entonces en esta conversación queda a fly attendant has a stressful job la otra persona dice i agree it is stressful en la conversación tres es donde más cuidado tenemos que tener porque pasa lo mismo que en la primera hay un disagree a cashier's job y todos nos fuimos con esta porque sabemos que los cajeros no tienen un trabajo fácil verdad estar contando dinero cuadrar y si no les cuadra hasta que les cuadre verdad entonces si usted se va por esta que es la lógica la conversación pierde sentido en la segunda parte leamos completo a cashier's job is not easy el trabajo de un cajero no es fácil y la otra persona dice estoy en desacuerdo a cashier y entonces vengo a ver que son mis opciones aquí todas dicen difficult not easy is difficult entonces estamos de acuerdo entonces por lógica acá yo tengo que poner easy y entonces sí coincide que a cashier job is easy y el otro está en desacuerdo ok aquí es lo primero que tengo que fijarme fijarme que es una conversación cuando dice conversation entonces tengo que fijarme si hay dos tres partes porque puede que tengan lógica ok entonces en la última como decido que es esta primero a cashier es una tercera persona del singular entonces sólo tengo las opciones has que son posibles ya y todas son difficult ok ¿quién me lo va a determinar? ¿quién me ayuda con esta última? ¿quién me lo va a determinar? anteriormente dijo que and iba antes de una vocal y ahí está has and difficult y no va antes de una vocal difficult no tiene vocal antes exactamente eso es lo que me va a determinar que esta primera opción es la correcta porque and solo va a ir con vocal entonces lo que tenemos que hacer bien en el examen es leer ¿verdad? leer las dos partes ¿verdad? porque si tengo una conversación eso me va a ayudar a determinar cuál es la respuesta correcta si hay dos partes que tengan lógica entonces leamos bien, 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 bien primero y luego nos dedicamos a contestar en todas las partes ok no preguntas preguntas, preguntas no ok la recomendación es la siguiente si usted ya llegó a la unidad 3 siéntese libre de hacer el examen está habilitado lo puede hacer en el fin de semana no hay problema si usted le ha agarrado la tarde por trabajo y ay dios no entendí mejor vuelvo desde el principio tómese su tiempo pero recuerde que tiene solo hasta el 10 de diciembre a la medianoche para terminar con todo entonces relájese estudie despacito termine la unidad 3 y cuando termine la unidad 3 toma el midterm test ya más consciente porque yo sé que algunos no han logrado completar las actividades o tal vez el tema todavía está un poquito confuso yo sé que el do y el does confunde el have y el has confunde todavía nos confundimos cuando van esos dos entonces repase y así mucho más fácil de todas maneras ya vimos como un overview de todo el examen entonces va a ser un poquito más fácil como tomarlo ok alright bueno si no hay preguntas nos quedamos hasta acá disfruten el fin de semana y nos vemos el lunes thank you alright take care and hear your weekend bye thank you bye good night good night good night good night everybody bye bye good night good night good night good night good night